Esto es... Baila con la sonora dinamita Rico, baila la cumbia Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 El cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Este fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú llenó a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Ironía de destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu melodía Tu color Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Yo quiero bailar Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Bailando Con sonora Con cumbia Rico Baila la cumbia Con la sonora dinamita Yo quiero bailar Yo quiero bailar contigo Oh, 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 oh